¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose El árbol más compadre de San Delmo Piedras, esquina, carros calvo Desde barrios sos el despertador En tus brazos los pájaros de todos lados Amanecen con tu rostro apirado Recuerdo tu casa sin remanso Único verde tu ventana Bosque en el saguán fue tan lindo estar Bajo la tibia sombra de tu cabellera Paraíso de arrabal y madera ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose Último día que nos vemos El primer beso apasionado Viento el querer Viento el querer Y la niña se Como el bol es del árbol cae el pavimento Es inútil esperar el reencuentro ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Va enamorándose ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100 Viendo a través de tu puerta cancel Trino que va enamorándose Me 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 va enamorándose ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!